Bienvenidos al Museo de Arte Popular de Yucatán. En esta ocasión platicaremos sobre el objeto del descubierto, la Cruz Verde. Esta pieza ha sido elaborada con la técnica de madera tallada, pintada y decorada a mano. Es uno de los objetos de mayor uso ritual en la cultura maya. La Cruz es un símbolo que ha trascendido a lo largo de la historia, ya que ha sido utilizada desde épocas ancestrales en cada uno de los continentes, por diversas culturas y bajo distintos significados. A la llegada de los primeros exploradores españoles a la península de Yucatán, se dieron cuenta de que la Cruz era un símbolo que ya formaba parte de las costumbres y rituales de la cultura maya, ya que la encontraron plasmada en objetos como tableros, dinteles, estelas y códices, para representar elementos sagrados de la cosmovisión maya, como el árbol de la ceiba, la planta del maíz o como cetros de poder ceremoniales. Con el tiempo, la iconografía de la Cruz Maya adquirió ciertas características del cristianismo, surgiendo así las cruces de madera pintadas en verde, que podemos ubicar en los altares de muertos o colocadas para proteger milpas, senderos, casas o manantiales, espacios considerados vitales para el ser humano. En muchas ocasiones, estas cruces son vestidas con ipiles o con textiles tradicionales, y decoradas con elementos que hacen alusión a la pasión de Cristo, como la escalera, el cáliz, el corazón, las tenazas y la columna, elementos que podemos apreciar en esta cruz, que forma parte de la colección en resguardo de nuestro museo, y que hemos seleccionado como objeto al descubierto del mes de noviembre, en alusión al Janal Pichán. Les recordamos que podemos seguir descubriendo mes con mes las valiosas piezas de nuestro acervo, ya sea visitándolo o a través de nuestras redes sociales, como ya saben, en Facebook e Instagram como Arte Popular Yucatán. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.